Te traje a la raíz de la ceiba a grabar el grito de la ceiba de Ponce. Ahí está el grito, ahí está la nariz, ahí está la cara, ahí está el rostro, el rostro de esta centenaria ceiba de Ponce, el grito de la ceiba. Este segundo cuadro que voy a grabar, yo estoy titulando el grito de la ceiba porque en esta parte del tronco, que es la parte oeste del árbol, existe como un rostro que está en forma de grito. Por tal razón, al yo hacer un estudio minucioso del árbol, pues fui captando diferentes formas de expresión que tiene esta corteza de este centenario árbol. Y entonces, en estos momentos, pues voy a comenzar grabando el grito de la ceiba de Ponce. Y el sábado concluimos esta obra con un festival que han organizado los vecinos y la comunidad de aquí, del barrio Cuatro Calles, Bélgica, San Antón, que tomaron la iniciativa de unirse a esta segunda obra mía y titulan a este festival como el primer festival cultural El Grito de la Ceiba de Ponce.